Hoy en nuestro segmento de noticias tenemos emprendimientos de comercialización de lana de alpaca y borrego, como ha surgido una emprendedora en el tema gastronómico del Ecuador, un centro de apoyo a la maternidad y empresas como Globo ya con presencia en Latinoamérica y adicional el negocio de streaming está llegando a tope, así que les invito a que escuchen el podcast y vean el canal estas noticias. Madres Emprendedoras, episodio 158. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que utilizan ciertas prendas de alpaca o de borrego, ya sea sacos, bufandas o todo lo que se pueda elaborar, ¿por qué? Porque dentro de las noticias del día de hoy vamos a ver ese emprendimiento, de esa comercialización de productos hechos con lana de alpaca y borrego, muy interesante, hechos acá desde el Ecuador. Así que, bueno, estamos jueves, jueves, un jueves más, jueves 2 de mayo, arrancando la semana, la semana del, la primera semana del mes de mayo porque ya estamos jueves como tal. Y bueno, en nuestro segmento de noticias vamos a hablar, como les había comentado, noticias sobre este tema de emprendimientos muy interesantes, muy loables y diversos, como es de la comercialización de productos con lana de alpaca y de borrego, vamos a ver la historia de un emprendimiento gastronómico ecuatoriano, como hay un centro de apoyo para la maternidad, para las mujeres en esta situación y como el streaming dentro de su negocio comienza a ponerse más competitivo con las empresas que van a salir al tema. Y como Globo ha comprado dominios.com para tener presencia en Ecuador y en Perú y así consolidar su marca en toda Latinoamérica. Vamos a revisar todas estas informaciones están muy, muy interesantes, así que les invito a que escuchen el podcast hasta el final. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, esta academia con cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y de todo ese equilibrio que necesitamos como emprendedores fomentar esta, porque obviamente somos seres holísticos, necesitamos prepararnos en una formación continua, que eso es lo que apuesta a la academia. Y ahora estamos con la clase número cuatro en este fabuloso curso de crear tu web en WordPress. Y en la clase número cuatro estamos viendo cómo personalizar WordPress. Ya lo instalamos el día de ayer y ahora vamos a ir revisando algunos detalles para configurar y personalizar ese WordPress. Recordar que estamos con el 50% de descuento para todas aquellas personas que quieran apostar por esta academia que recién empieza con este es el séptimo curso. Pero ustedes ven que todos los días estamos sacando, sacando clases nuevas, cada semana cursos nuevos. Así que toda la información para que se puedan formar para emprender de manera más segura y cómo emprender sus negocios online la van a encontrar acá en katiaman.com. Y bueno, 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 ahora sí que vamos a empezar con el desarrollo de las noticias, como les había comentado, noticias muy interesantes sobre emprendimiento. Y vamos a comenzar con la primera noticia que nos trae la revista de Ecos Negocios, punto como es una revista de negocios de Ecuador. En la sección de Business Travel dice un sueño con raíces ecuatorianas. Somos, es el nombre de este emprendimiento, se abre en Quito bajo el ojo acucioso de Alejandra Espinosa. Esta noticia nos trae Daniela Segovia, con fotos y cortesía de Alejandra Espinosa y Andrea Eriza. Ir más allá de los detalles, dice entre paréntesis, entre comillas, es la esencia de Alejandra Espinosa, chef ecuatoriana que ha construido su nombre de la mano de restaurantes Michelin. En pocos días habrá, abriría, somos una propuesta gastronómica que apuesta por el uso de productos ecuatorianos. Se trata de un proyecto que refleja su trayectoria y conocimiento sobre el mundo de los sabores y diseño de experiencias. Esta quiteña, de 31 años, ha viajado por el mundo en busca de recetas e ideas. Su primera parada fue Francia. Después de estudiar dos años, administración de empresas en la Sorbona de París, se dio cuenta de que su futuro era la cocina e ingresó al Instituto Paul Bocuse Online. No sé si lo dije bien. Alejandra pasó cuatro años por este instituto que inculcó el rigor necesario para trabajar en restaurantes de talla mundial. Todo era complicado en estos lugares y muchas veces pensé que no era para mí. Explicó. Siguiendo su camino, retornó a París. Su primera experiencia fue en el Gaisoboy con tres estrellas Michelin. Después ingresó a Alain Yucasse, casa gastronómica que también posee otras tres estrellas, donde aprendió a reconocer los pequeños detalles de las cosas. Incorporó en su labor diaria estándares que nunca imaginó o pensó que eran trascendentales. Las estrellas Michelin se entregan a los restaurantes, pero van mucho más allá del sabor. Influyen factores como la presencia, la personalidad, el ambiente, el servicio, que juntos crean una experiencia sensorial única. En un recorrido por el sur de este país, integró por un año las filas del Outsell, primera estrella Michelin, y una notable regularidad en la confección de sus platos. Su aventura finalizó en el viejo continente con un proyecto de food trucks. Quería desconectarme de la comida francesa. Nos comenta la chef que luego apostó por un nuevo destino, San Francisco, Estados Unidos. Allá nació su negocio de catering de comida nacional. Sus pop-ups, diners, arribaron a Seattle, Nueva Orleans, Minneapolis, Nueva York, Miami, Baton Rouge. Cada bocado, fusión de comida ecuatoriana, francesa y californiana contaba su historia. La de una emprendedora convencida de hacer una modificación a nuestra base gastronómica. Su técnica da fe de diversos procesos e ingredientes para que la comida se diera con rapidez y las personas terminen con una sensación de saciedad, pero con la energía para comerse el mundo. Muchas puertas se cerraron en el camino que nunca aceptó un no, pero nunca, perdón, aceptó un no por respuesta. Alejandra es perseverante, hiperactiva y super positiva. Cualidades que han contribuido con su robusta trayectoria profesional al continuar con su recorrido realizó una parada adicional, tal vez la más importante para construir un sueño con raíces ecuatorianas. Crear un restaurante que sea capaz de ingresar en la lista de los 50 best y en un futuro expandirse por el mundo. Somos nace de una propuesta que se centra en productos ecuatorianos, de donde vienen y son sus diversidades y está conformado por personas que creen en diferencias, en las diferencias y no aceptan la mediocridad. La experiencia en este restaurante comienza desde la reservación. Hemos incorporado tecnología y procesos y protocolos que nos permitan ofrecer a cada punto de contacto con el cliente un servicio de calidad y sobre todo personalizado, puntualiza la ejecutiva chef. La atmósfera somos. En el ambiente se ha construido de la mano de artesanos ecuatorianos y del reconocido ilustrador Apitalán, foto superior, que se encuentra aquí en este reportaje. La propuesta de Alejandra también cuenta con procesos de economía circular para su administración y ha sido pensado como un lugar sostenible. Sabemos que tenemos que hacer para alcanzar una estrella Michelin. Visualizando el resultado final y con ojo en los detalles, Alejandra Espinosa se abre camino en el mercado ecuatoriano con un menú que rendirá homenaje al maíz azul y a la cultura de la J. Así que bueno, esta es una noticia que nos trae, como les decía, en la revista ecosnegocios.com, donde dice un sueño con raíces ecuatorianas. Y aquí está Alejandra Espinosa contándonos su emprendimiento. Vamos con la otra noticia y aquí cambiando un poco sobre esto que les había dicho del streaming, el abarrotado negocio del video online. Esta noticia nos trae la vanguardia.com. Dice, Disney, Amazon y Apple lanzan sus plataformas para destronar a Netflix en un mercado que empieza a saturarse. Todos quieren aprovecharse de la tarta, pero no hay pastel para todos. Los contenidos audiovisuales por internet son la mina de oro de la industria del entretenimiento. Telefónica acaba de anunciar una oferta de televisión por la red, incluso a las que no somos clientes de la compañía en un claro intento de competir con otros gigantes del sector. A Netflix, que es la plataforma de referencia con una base de 150 millones de suscriptores, le están saliendo cada vez más rivales. Por eso esta semana ha tenido que recurrir a otra emisión de bonos para financiar sus contenidos. Tanto producciones propias como licencias para externas, valorados en 2.200 millones de dólares y considerados de alto riesgo. Según la revista Variety, la empresa tiene previsto gastarse 15 mil millones de dólares este año en programación. La campaña tiene un flujo de caja negativo desde el 2015 y una deuda cercana a los 10 mil millones de dólares. Wow. El líder en apuros. Netflix se ve obligada a emitir bonos para defender posiciones y financiar contenidos. Pese a ello, las acciones suman una revalorización del 39 por ciento en lo que va del año, ante la convicción de que el sector del cine y de las películas en Internet tiene muchísimo potencial. Prueba de ello es que las grandes empresas de esta industria están invirtiendo una gran cantidad de dinero. Desde el pasado mes de junio, entre adquisiciones llevadas a cabo y gastos presupuestados casi de 240 mil millones de dólares en juego. Recientemente hubo varias operaciones empresariales para tomar posiciones. La más relevante es la de Disney que ha hecho con Century Fox para ampliar así su catálogo que ya cuenta con el universo Pixar, Marvel y Star Wars. Ayer en Wall Street se hablaba de que la firma de Mickey Mouse podría elevar su participación en la plataforma Hulu hasta el 90 por ciento. Los otros gigantes tampoco se quedan quietos. AT&T adquirió Time Warner, mientras que Comcast se hizo con Skype. En menos de un año estos grupos están operativos en Internet. Y luego están Apple y Amazon y además cuentan con un músculo financiero. Los nuevos competidores de Disney y Apple entrarán en este otoño en el sector y tienen fortaleza financiera. De hecho, ayer la empresa de Jeff Bezos, estamos hablando de Amazon, presentó sus resultados trimestrales con unos beneficios netos de 3 mil 560 millones de dólares, el doble respecto al mismo periodo del año anterior y han anunciado que gastará más de 5 mil millones de dólares en contenidos audiovisuales. En cambio, la firma de Cupertino ha fichado a Steven Spielberg y ha destinado 2 mil millones de dólares en su plataforma de videos que estará presente en más de 100 países y que ya cuenta como vehículo de expansión sus aparatos móviles y tabletas. Esta fiebre por el streaming hace que los costes de producción se estén encareciendo cada vez más. Una hora de juego de tronos cuesta 10 millones de dólares. ¿Es sostenible? Llegará un momento en que la borrachera de los gastos llegará a su fin. El mercado tendrá que consolidarse. Será la mejor resaca nunca sufrida en Hollywood, declara Craig Moffitt de la consultora Moffitt Nathanson, porque los espectadores también pueden cansarse. Sobre oferta, estamos en la abundancia. Se está creando una burbuja de series, dice Phil Ming, con más de 300 opciones de video en Estados Unidos junto con múltiples suscriptores y pagos. Los consumidores pueden estar entrando en un momento de fatiga, dijo Kevin Westcott de Deloitte en un informe de hace unos días. Los usuarios tienen problemas para encontrar sus programas favoritos en múltiples ofertas, apunta el estudio. Mientras las compañías de medios y los propietarios de contenidos luchan por conservar y aumentar sus bases de suscriptores, no solo deben continuar fortaleciendo sus bibliotecas, calidad, distribución y valor, sino que también deben estar atentos a las frustraciones de los consumidores incluida la sobrecarga de publicidad y las preocupaciones de la privacidad de datos, añade Westcott de Deloitte. Para que se tenga una idea, la revista Fortunate ha calculado que si los estadounidenses decidieran suscribirse a todas las plataformas del video streaming disponibles, deberían gastarse 115 dólares al mes, 10 veces más de lo que cuesta ser abonado a un único servicio. Beneficios de 3.500 millones. Amazon, que compra y participa del pastel, dobla sus ganancias en el primer trimestre. Juan Carlos Tous, socio de Filming, la plataforma española líder en cine y series independientes, cree que hemos pasado de la escasez a la abundancia. En la actualidad hay una burbuja de contenidos, sobre todo de series, tanto en distribución como en producción. Así el consumidor va a tener ningún problema. En su opinión, uno de los escenarios más probables es que los operadores telefónicos acaben vendiendo paquetes, agrupando diferentes plataformas, mientras que quedan algunos de nichos o especializadas como Filming de complemento. Al final, la gran perdedora acaba siendo la televisión tradicional, porque el usuario acaba confeccionando su consumo de contenidos audiovisuales a medida sostiene todos. Además, no solo es un tema de que ya no hay ojos para tanta plataforma de video, sino que los hogares ya están suscritos a una multitud de cosas. De acuerdo con su estudio de la plataforma de medios de pago Slim Pay, en España hay un promedio de 4.3 suscriptores por persona, suscripciones, perdón, por persona. El segundo país de Europa, según la consultora Suora, el mercado global de estos negocios valdrá cerca de 85 mil millones de euros en el 2020. Una de cada cinco personas del índice Fortuner, mil recurrirá a esta modalidad de tarifa plana, así que el cine o las series forman parte del pack, al que suman cada vez más bienes desde cuchillas, bic, flores como Flowbox o bicicletas Bicing, por poner algunos ejemplos. De ahí que la pregunta es así, ¿como un mercado tan abarrotado, el video doméstico online podrá seguir siendo la salvación de esta industria? Como lo fue con la música. Un personaje de la película Videodrome con Dave Cronenberg dice, la pantalla de la televisión ya es el único ojo verdadero del hombre. De ello se deduce que la pantalla de televisión es ahora parte de la estructura física del cerebro humano. La realidad, la televisión es realidad y la realidad es menos que la televisión corría el año 1983. Interesante todos estos detalles que nos comentan sobre todo este sector del streaming que ya dice es un negocio abarrotado del video online. Aquí están peleándose grandes empresas como Disney, Amazon, Apple y la que lidera, que vemos que también tiene problemas incluso hasta económicos, que es Netflix. Bueno, esta noticia fue traída de la revista lavanguardia.com. Vamos con la tercera entrevista, perdón, la tercera noticia que es de la revista Líderes, de revistalideres.es, donde ahí es lo que les comento. Voy a dejar para el final la más esperada, que es la de la lana, que me parece súper interesante. Y vamos con esta, que es un emprendimiento de un centro de esperanza para la maternidad, un espacio de apoyo para mujeres y familias. Esto nos trae en la sección vida empresarial la revista Gestión Digital. El centro de esperanza para la maternidad es un lugar seguro para mujeres que tienen un embarazo sin haberlo planeado. Es un espacio que provee pruebas de embarazo y educativos compasivos para preparar a hombres y mujeres a tomar decisiones bien informadas acerca del embarazo y formación espiritual. El centro cuenta con un grupo de mujeres voluntarias que trabajan juntas cada viernes entre 4 y 6 pm para ofrecer educación a mujeres y familias. Romina Franco, fundadora y voluntaria del centro, señala que nuestro centro nace con el fin de ayudar a mujeres en estado vulnerable que cruzan por la etapa del embarazo no deseado. Así como el compromiso, como el compromiso de la sociedad con la sociedad para reducir los abortos en nuestra comunidad. Por la etapa de un embarazo, perdón, en nuestra comunidad con la ayuda de voluntarias que son profesionales en diferentes áreas. Quienes forman parte del centro, creemos que cada individuo merece el derecho de tomar una decisión informada acerca de su embarazo y salud sexual. Así como también creemos que Dios tiene un plan para cada mujer y niño, que cada niño tiene valor y derechos a cota franco. Que interesante noticia, apoyo de a muchas mujeres y madres y sobre todo como también se apoyó a los hombres con este centro que se llama CPLM. Esta noticia trae la revista Gestión Digital en la sección Vida Empresarial. Vamos con la entrevista de... con la... Ay Dios, me maté con las entrevistas. No estamos en entrevistas. Con la noticia. Con la noticia de Globo Compra Operaciones de Domicilios.com en Perú y Ecuador para afianzar su presencia en la región. Esta noticia nos trae américaeconomía.com. Dice, se trata de una sesión de operaciones en la que el holding delivery hero dominios.com tomará el control de lo que era Globo en Chile mientras Globo hará lo inverso en Perú y en Ecuador. Lima. La startup española Delivery Globo adquirió las operaciones de holding delivery hero en el Ecuador y Perú su rival domicilios.com como parte de una estrategia para reenfocar su esfuerzo en estos países andinos. Drago Marcan, country manager de Globo Perú, declaró al medio local de gestión que la adquisición apunta a reenfocar los esfuerzos a Perú y luego de anunciar su salida de Chile. Está habiendo una sesión de operación, una sesión, perdón, de operaciones en la región. En Chile, Globo pasa a manos de domicilios y lo inverso ahora en Ecuador y Perú, dijo el ejecutivo. Según explicó, se trata de acciones entre actores vinculados debido a que Delivery Hero es accionista de Globo y además de domicilios.com. También tiene una participación en Rappi y opera pedidos ya. A mediados del 2018, domicilios como domicilios.com reportó tener más del 80% de los pedidos vía app y web en Lima. Sin embargo, incluso de Dilo, Globo y Uber, IT habrían afectado sus relaciones. Globo ingresó al mercado peruano a finales del 2017 y según publica la Semana Económica, actualmente supera un millón de usuarios y tiene 6.000 repartidores activos en el país. A inicios de abril, Sasha Michaud, cofundador de Globo, declaró a Semana Económica que Perú debería estar dentro del top 3 a nivel mundial a fin del año, junto con España e Italia. En términos de ingresos, el emprendimiento español buscaría además expandirse a cuatro ciudades desde Lima e ingresar a categorías como farmacia y bienestar. Es una información de gestión y semana económica de la web americaeconomia.com que nos trajo que Globo compra operacionesdenomicilios.com en Perú y en Ecuador para afianzar la presencia en la región. Y vamos con la última noticia que hablamos de este emprendimiento sobre el comercio justo con lanas de alpacas y borregos. Esta noticia nos trae la revista líderes.com y dice, esta es del 10 de abril, desde los páramos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, Carla Rodríguez recibe fibras de alpaca y borrego en su industria textil. Su objetivo, sin embargo, no solo es económico, sino de carácter ambiental y social. Cum Eco Firves es el resultado de las investigaciones de su dueña. Durante su posgrado en Australia, se especializó en lanas y fibras textiles y fibras naturales. Me fascinó la versatilidad de este material. Hace dos años y medio, cuando volví a Ecuador, me dediqué a realizar estudios sobre las alpacas. Descubrí que la lana no se valoraba. La gente la botaba, quemaba, se apolillaba y se comía a estos animales, dice. Jun fue entonces que desarrolló un proyecto para la transformación de la fibra en este comélido en fieltro. En el 2017 participó con esta iniciativa en las becas de ensamble de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. Ganó y obtuvo un capital semilla de 50 mil dólares. Con este dinero, incubó su emprendimiento, compró maquinaria y materia prima. Hizo marketing, etcétera. Luego se acreditó en la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Elia adquiere lana de borrego y alpaca y la convierte en fieltro. Este material es el resultado de prensar y entrelazar naturalmente las fibras. Con Helio fabrica planchas con una área de un metro cuadrado o de dos metros o de dos por un metro. Con Helio ofrece al mercado un insumo textil orgánico. Esto evita que los productos sintéticos se sigan usando e impacten el ambiente. Rodríguez explica que el fieltro es termorregulable. Es decir, se dilata en el calor y se estrecha en el frío. Sirve para el uso en la construcción por sus propiedades que logran abrigar los interiores de una casa y para la industria del diseño y la moda, ya que permite la elaboración de prendas de vestir, zapatos, estuches para celulares y gafas, joyas, carteras, hilos, etcétera. CUN también provee a otros insumos provenientes de la fibra a diferentes industrias textiles. Rodrigo Muñoz, gerente de Andes Material, compra a CUN fibra de alpaca clasificada. Trabajamos en el hilado que es manual. Hacemos ovillos a 100 o 200 gramos, perdón, de 100 o 200 gramos según se requiera. Compramos una cantidad variada. Vendemos a diseñadoras de modas y de moda sostenible y slow fashion. Muñoz destaca que los productos de CUN son 100% orgánicos. Los compran hace seis meses. Su compañía ha recibido por parte de Rodríguez información sobre el cuidado de las ovejas, ya que tienen algunos de estos ovinos. Para esta empresaria y veterinaria, el cuidado ambiental es clave. La materia prima proviene de las comunidades campesinas que cuidan a los animales. Las ovejas de las cuales se obtiene la fibra son de Yanahurco, población del Cotopaxi, pertenece al núcleo genérico 4M Merino. Ha sido apoyado del Ministerio de Agricultura. Las alpacas están en el callejón interandino desde Inbabura hasta Cañar. Se muestró 500 comélidos de dos razas, la huacaya y suri. En 24 comunidades. Rodríguez se contactó con estas poblaciones gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales. El diálogo permitió que se obtenga la fibra de la manera que se esperaba. La esquila de las alpacas se hace una vez al año entre agosto y noviembre. Rodríguez, con sus propias manos, reconoce la calidad de las fibras por insumos y bienes terminados. Bajo la marca KUM, también se comercializan joyas hechas a mano con la fibra. De ese proceso se encarga la propietaria, pero desde este mes trabajan madres adolescentes. La idea es que obtenga ingresos a través de la fabricación. Rodríguez apoya el tema social y capacita a aprendices de las comunidades en su taller, ubicado en el sur de Quito. Además impulsa el comercio justo, paga entre 5 y 7 dólares por kilo la fibra de alpaca, cuando en el mercado se entrega solo a 1.50. En el caso de que el borrego, en el caso de la del borrego busca mejorar los 0.75 que se cancela por libra. Actualmente junto al médico William Liantui, tiene un proyecto de fabricación de plantillas 50% de fibra y 50% de alpaca para colocar en las botas plásticas de los niños de la comunidad chimboracense de Pachancho. Esto puede ayudar a evitar enfermedades micóticas y hacer una base de datos sobre la incidencia de las enfermedades dérmicas. Y hasta aquí la noticia muy interesante, muy loable, este tema de que no solo se emprende con el tema económico, sino con el tema de apoyar incluso el tema del ambiente y a la sociedad. Con esta cerramos las noticias del día de hoy en el podcast con este del comercio justo con lana de alpacas y borrego. Una noticia que hemos traído de Revista Líderes.es. Así que bueno, espero que les haya gustado las noticias de hoy, muy interesantes. Ya me he pasado, son 30 minutos, pero es que bueno, son tan interesantes todas las noticias que traigo a colación cada semana, es una vez a la semana. Y gracias por estar ahí, gracias por escucharme al otro lado en el podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast, en YouTube, en Facebook Live, donde ustedes quieran escucharme. Muchas gracias y por contactarme, contactar en los comentarios, feedback, todo. Yo estoy a las órdenes para ustedes. Y no se olviden suscribirse a los cursos y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en otro segmento de Madre vs. Emprendedora. Nos vemos un excelente jueves. ¡Gracias!